hola yo soy veronica y tengo mi pelo largo y ahorita lo voy a enseñar a mí me encanta mi pelo largo lo tenía hasta el piso pero un día me lo corte hasta las corvas hasta aquí es herencia de mi mamá mis dos abuelitas también lo tenían muy largo y a mí me encanta mi pelo y